¿Cómo estás, tío? ¿Te ve bien? Sí. Esa es la cabecita, esa es la silueta del cuerpo, ese es el corazón, ese es el estómago, ese es un bracito, el otro bracito lo tiene aquí, esa es la pierna y el pie, esa es la otra pierna y el otro pie, ahí tiene, otra vez, eso es un muslo, eso es un muslo y eso es el pito, ¿verdad? No anda malamente de pito, ¿verdad? No, está bien, a los chicos que hay, está bien. Es un macho macho, esto es chico. Bueno, vamos a ver. ¿Esa es un homenado que me? Sí, ahora, espérate, vamos a verla, vamos a medirla. Ah. De calcio anda bien, ¿no? Se ve muy blanco, ¿no? Los huesos se ven así, pero sí. Vamos a ver, esa es la cabecita. Eso corresponde... A 15 semanas y 3 días. Esas 6 meses, ¿cuándo es? 3 meses. Ahora les cuento muy bien. Perdón por mis preguntas. No, después yo te voy a clavar. Vamos a ver, vamos a ver, esa es la barriguita, ese es el estómago. Eso corresponde... A 4 meses, ¿no? Eso corresponde a 16 semanas y 4 días. Vamos a ver, vamos a mediar el hueso del muslo, el fémur. Esa barrita blanquita de ahí. Esa barrita blanquita de ahí, ese es el fémur. Eso corresponde a 15 semanas y 5 días. Tú estás por ecografía de 15 semanas y 5 días, es decir, que cumple el 17 de octubre. Ahora te voy a decir exactamente cuánto tiempo corresponde ese, cuántos meses. Hay 4 meses. Un poquito menos de 4 meses. Las medidas corresponden... Esa es la placenta, la medida, no responde por nada porque ya no sabes de cuánto tiempo está. No, pero me refiero, es un... Está dentro todo del estándar y todo, ¿no? Le faltó muy poquito para el veterinario pasarle el... ¿Eh? El veterinario casi le pasamos el... ¿Te acuerdas cuando era bien? Casi le pasamos lo de los caballos, él... ¿Ese es el corazón? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Me escucha bien. Eso es la mejilla de la lina. Esas son las dos arterias del cordón que lo rodean. Bueno... Esa es la carita de frente del fetito. Bueno, pues muy bien. El líquido amniótico está muy bien y la placenta en la cara posterior muy bien. Muy bien, perfecto. Ya le digo, voy a ver para acá, para acá hay un saco de grano. ¡Estupendo! ¡Gema! 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 ¡Gema!